1, 2, 1, quieta, quieta, 5, 4, 3, 2, 1, 2 Juntos, aunque sea amor apache, maltrátame, pégame, insultame, pero no me dejes ¿A poco así te gustaría un hombre? ¿A poco así te gustaría un hombre? ¿No la ves feliz? ¡Ay, sí! ¿Te ves contenta? Digo, amargada no te ves... No, no, pero no te me pagan ¿A más te interesadas? ¿Tú tienes novio? No, no tienes ¿Tú tienes novio? No tengo ¿Sabes qué? Es muy difícil, es muy difícil y más ahora que estamos viajando juntos y todo, que tengas alguien que entienda lo que estás haciendo Digo, que tenemos ahora una semana aquí en México haciendo promoción y vamos a estar tres más Y no es fácil que alguien entienda esta promoción Bueno, pero habrá... Ojalá O has de ser muy difícil tú ¿Sabes que no? ¿Las Géminis? ¿Es Géminis, no? ¿Sagitario? Júper, no hay más Sí, 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 sí Tú dime, cuéntame Cuéntame qué haces Voy a sacar a mi Esteban Mayer ¿Cuánto te necesitas para que te conquiste un hombre? ¿Qué es? ¿Cuál es súper simple? ¿Cómo te gusta? Lo único que pido es que tenga buen sentido Y que sea como yo Por eso no le cuento Porque es muy amargado Pero sí te usan algunas características físicas Si te digo que te lleves algún humor que tengo aquí Pues te lo llevas Es simpaticón, sí No, váyanlo Váyanlo Yo creo que el sentido del humor es lo mejor Para mí, en una pareja Pueden ser muy inteligentes Pueden ser muy buenos en lo que hacen Pero si no es una persona divertida Que vea la vida con humor y con alegría Muy bueno Oye, la verdad hay que hacerle la pregunta Que a todas nuestras invitadas hacemos ¿Tú crees que el dinero sea importante? ¿Que tenga dinero ese hombre? Todo depende Todo depende Sí, la verdad O sea, si es una mujer que se quiere quedar en su casa Atender a sus hijos Y tener una vida tranquila Pues yo creo que sí, ¿no? Porque si no hay que salir a trabajar Y la chamear Es difícil tener una familia Y si no tiene los medios económicos Pues para quedarte tranquila en su casa Entonces, pues igual Y si a eso le pidan Que se busque Que se busque uno Que las pueda mantener Y que las pueda tener tranquilas en su casa Y aquí el compadre Que te mantengan Te gustan las mujeres Mira, yo no me loco O sea, si la chava tiene feria Yo no encuentro a alguien Que se muere a mantener Yo le dije a ella Ella me puede mantener si quiere O sea, yo Pero lejos Pero lejos Sí, de verdad O sea, para mí no tengo problemas Si ella tiene que trabajar Y yo quedarme en casa No me loco ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Qué tal es este? ¿Qué le pasa? O sea, no me importa Bueno, lo que pasa es que Bueno, no dices Que la liberación femenina ¿Cómo parece? O sea, liberación femenina Libera Para los que se vayan ¿Pero qué le preguntamos? ¿Cómo te voy a las mujeres? Ya sé que ya sé ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan? No ¡Grabas! Bueno, me gusta la mujer Me gusta la mujer Fíjate que sí Yo creo que el hombre que diga Que no se fijan en lo físico Es mentiroso Yo creo que tiene que haber algo ¿Qué es lo que yo que eres una mujer? Yo le veo los ojos Bueno, eso los ojos Si me la toco de frente Me gusta mucho la boca Las piernas Las piernas me gustan mucho O sea, le gustan Más que otras cosas Las piernas Y su manera de ser Bueno, y tú piensas la gente Y los pies y Su manera de ser Me gusta que sean Muy alegres Y muy bromistas ¿Sí? Sí, porque así mucha seriedad No Sí, a mí tampoco No, tampoco No, la verdad no Me gustan divertidas Y que les guste bailar Porque a mí me gusta mucho bailar Es malo para bailar Pero los pies Bueno, pero Sus golpes izquierdos No le fallan No me presionan Es de repente O sea, me volvió la uña Sí, sí Ah, la uña Estaba bailando ¿Qué pasó? Viste la uña bailando No, estábamos en la promoción En el escenario en el que estábamos Un poquito estrecho el espacio Y había un poco de cables Y nos acordamos Y me digo ¿Ves cómo no puedes aprender a bailar? Y me pisas Pero enséñale, mujer Tenle paciencia, pues ¿O no? No sé lo menos Al último va a caer Oye, las mexicanas Que se van para otro lado Para los Estados Unidos Aprendemos el bravador Sí, sí Estoy completamente ¿Sí? ¿Se vuelven bravas? No, sí ¿Por qué? Sí, ya sí Pues espera Está en el agua Es el agua Es el agua de los Estados Unidos ¿Este es el agua de allá? Entonces vas a entrar al lado Es el mismo chaco Es el agua de aquel lado ¿No? No lo he visto como creciente El otro lado Ah, yo sé Yo sé Las hormonas ¿No? Y entonces En Los Ángeles Los dos Los Ángeles, California Los Ángeles, California Qué bonita ciudad de Los Ángeles, ¿no? Me encanta Es una ciudad que tiene de todo Sí Bueno, hay mucho asiático Y mucho europeo Y mucho mexicano Y mucho centroamericano Afroamericano Y tienes la oportunidad De probar la comida De todos lados Y ver sus artesanías Las diferentes culturas ¿Y entonces por qué comes puros tacos Todos los días en Bolia? Porque hay tacos al pastor Y tacos de suadero O sea Aquí viene Que le gusta Ay, vean puros tacos de suadero Y al pastor Te cuento, ¿no? Que me estoy tratando De abrochar esto Y después de que venimos De a un lugar aquí Ahora voy A comer tacos Y yo Pero aquí somos vegetarianos ¿Sí comes tacos? ¿Como? Sí Sí, sí, sí Es un artadón que se dio Es que no puedo decir lo que comes Ocho que comiste, ¿verdad? ¡Come! A ver, dilo Y dos quesadillas Hoy también es doctora A ver, cruza La gira La gira es mi comida Son chavones Pero son chavones Pero son chavones Y entonces ¿Y si no te puede que para cargar? Llamo con mi bolsa Por todos lados Y como tacos Y como Y carnacha Y como De todo ¿Cuántas personas viajan? Porque traen una banda Extraordinaria Genial Sí, que no me dejaba estacionarme Sí Les estoy diciendo A un lado gorditos A un lado Sí, son 17 músicos Wow Más las personas que les ayudan Estamos Siempre viajan con los músicos A todas partes Sí, pero tenemos una banda en Estados Unidos Y una aquí en México Que son con los que trabajamos Y viaja Ismael Generalmente el promotor Y nuestro manager Así que yo estoy Entre veintitantos hombres Más o menos ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes conmigo? Muy consentida La verdad es que me cuidan Y si tú era una mujer Ay, que la traigan Sí Pero que sea simpática Porque esas odiosas no Ah, no Cuando no está muy ocupada Perdón, en la oficina Nuestra manager Ana Luisa Gómez Es que saca nosotros Sí Le mandamos una salud Que la queremos Vale, vale ¿Verdad que es un canto? ¿Qué les parece chicos Si nos vamos a un musical? Ah, claro que sí ¿No? ¿Qué cancioncita? Con la banda Sí, con la banda ¿Sí? No solo cual El remote control ¿Sí? El remote control Que es lo único que controla Los hombres de la televisión Ah, de verdad O sea, de esta mujer Ella y él Aquí en Volver Noche de Estrellas ¡Bravo! ¡Bravo!